Sacerdote celebra misa con traje de ciclista y estola multicolor en un parque. El padre Fabio Corazina, sacerdote de la diócesis italiana de Brescia, celebró una misa vestido con un traje ceñido de ciclista y usando una estola multicolor en un parque, lo que fue considerado por su obispo como un hecho muy grave. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el padre Byron. Se ha hecho muy popular una noticia que es muy lamentable, es algo grotesco, algo realmente aberrante en términos espirituales, litúrgicos, sagrados. Y es al respecto de un sacerdote que ha celebrado una misa en un lugar indebido, de una forma indebida, con las condiciones indebidas, usando una estola multicolor, ahí que ya va tirando a esta cuestión de las ideologías, utilizando y tratando la liturgia como no debe. Esto causa dolor muchísimo a los fieles seguramente, pero también al corazón del sacerdote, pienso que de una forma más acentuada. Porque el sacerdote que ama su vocación y que quiere realizar el acto sagrado, litúrgico, como se debe, pues se siente tan dañado al respecto. Le comentaba un poquito a un hermano de mi comunidad y casi explotaba. Decía, pero ¿qué le pasa? No tenía palabras, veía cuando se expresaba para decir esto que estaba haciendo este hermano sacerdote. Vamos a orar por él, pidamos por él porque sencillamente está mal. Gracias a Dios el obispo le ha mandado una carta personal que se ha hecho pública para que él pida perdón, se arrepienta y deje de hacer esto. Probablemente, quizá una postura más radical hubiese sido suspenderlo algún tiempo hasta que dé muestras de una real conversión. Por ahora han sido estas las directrices. Vamos a pedir, digo, por su alma, por el sacerdote, para que haga lo que tiene que hacer y sea fiel a su vocación. ¿Hay sacerdotes buenos que celebran misa correctamente? Sí, hermanos. No nos dejemos solamente como admirar o seducir por las cosas negativas. Hay sacerdotes que celebran tan dignamente la Eucaristía y hay que gozarnos y alegrarnos en el Señor por eso. Lamentablemente, esas noticias de un sacerdote que hace algo mal y aquí y acá son las que más llaman la atención. Bueno, también eso se presta para que otros sacerdotes estén alerta y pienso que eso es bueno, porque cuando alguien denuncia, los otros sacerdotes dicen, ay, ¿yo qué estoy haciendo? O quizá yo hice eso, pero como nadie me grabó, y entonces puede ser que el sacerdote vaya también recapacitando. Y para los que, en cambio, celebran dignamente, pues digan, esto me confirma que también el pueblo desea una liturgia sagrada, una liturgia digna. Les voy a leer a continuación la noticia que está publicada en ACI Prensa al respecto de esta situación. Sacerdote celebra misa con traje de ciclista y estola multicolor en un parque. El padre Fabio Corazina, sacerdote de la diócesis italiana de Brescia, celebró una misa vestido con un traje ceñido de ciclista y usando una estola multicolor en un parque, lo que fue considerado por su obispo como un hecho muy grave. El 11 de septiembre, el sacerdote transmitió en Facebook la misa, que están viendo ustedes en este momento, que presidió en el marco de la actividad de ciclistas en la localidad de Masara del Vallo, en Sicilia, Italia. La estola que usó el sacerdote tiene colores similares a los que identifican al lobby LGBT. En las imágenes también se puede observar una mesa alargada con algunas frutas y una cruz pequeña de colores rojo y verde al centro, desde donde el padre Corazina presidió la Eucaristía. Alrededor de la mesa se ven algunas mochilas y bicicletas. La reacción del obispo En una carta pública escrita el 19 de septiembre, el obispo de Brescia, un señor Pierantonio Tremolada, dijo que quedó desconcertado y extremadamente entristecido tras ver el video de la misa. Tras comentar que aprecia la sensibilidad del sacerdote por los temas sociales, el obispo le precisó al sacerdote que no está de acuerdo con lo que has hecho y que considero muy grave lo que ha sucedido. La Eucaristía es el bien más precioso que posee la iglesia, don inconmensurable de su señor, misterio de gracia y de santidad, misterio de hecho. Como tal, exige ante todo reverencia, un corazón agradecido y sobre todo admirado, explicó el prelado. Cuando se celebra la Eucaristía, la actitud será siempre de absoluto respeto y devoción interior. Recordemos el ejemplo de los grandes santos, agregó. El obispo también recordó al sacerdote que en la misa no puede actuar con descuido y superficialidad. Lo que se ve en el video que has difundido demuestra justamente esto. El contexto, la vestimenta, la forma de tratar las sagradas especies, la libertad en la formulación de las oraciones y la misma plegaria eucarística, algunas bromas fuera de lugar y desafortunadas. No se puede compartir todo esto. También me sorprende que no hayas pensado en las consecuencias de un acto así, intencionalmente puesto en conocimiento público a través de las redes sociales, continuó el prelado italiano. ¿Cómo no darse cuenta del desconcierto y del dolor que habría causado, y de hecho ha causado, en tantas personas que aman profundamente la Eucaristía y la sitúan en el centro de su vida de fe? Le cuestionó el obispo. Tras exhortarlo a pedir perdón por lo ocurrido, el obispo de Brescia pidió al sacerdote que elija un gesto penitencial que exprese la consecuencia de tu responsabilidad y de alguna manera se dé para reparar lo sucedido. Tras exhortarlo a pedir perdón por lo ocurrido, el obispo de Brescia pidió al sacerdote que elija un gesto penitencial que exprese la consecuencia de tu responsabilidad y de alguna manera se dé para reparar lo sucedido. Tras alentarlo a no volver a hacer algo parecido, el prelado resaltó que la buena fe no es suficiente para justificar lo sucedido. De hecho, está en juego un bien infinitamente mayor que nosotros y la caridad hacia nuestros hermanos y hermanas en la fe. Bien, queridos hermanos, insisto en lo que decía al principio, oremos mucho, pidamos por el sacerdote, pero recuerden, hay uno y luego habrán miles que en cambio lo hacen como debe y entonces no dejemos desequilibrar, digamos, nuestra apreciación, sino que más bien sepamos que lamentablemente hay también esas situaciones y pues procuremos siempre al sacerdote de nuestra parroquia, al religioso que conocemos, al amigo sacerdote que conozcamos, pues siempre decirle qué bonita la misa que ha celebrado, animarle a que siga celebrándola dignamente. Y si es que hay algún error litúrgico, algún abuso litúrgico y Dios no quiera alguna profanación o sacrilegio en algún lugar, pues rápidamente, esto hay que denunciarlo, hay que decirle al sacerdote, luego al obispo también, para que tome cartas en el asunto, porque no podemos permitir que lo más sagrado que tenemos sea dañado. Ahora permítanme sencillamente darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.